Son las seis de la tarde en punto. A esta hora nos trasladamos nuevamente al Palacio de Miraflores, donde se genera información de importancia. Adelante. Hace acto de presencia el camarada Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Acompañado del camarada Miguel Díaz Canel, presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba. ¡Gracias! 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 Samba, cobre tu manto, siempre adelante. 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 ¡Dice más gracias! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva Cuba Socialista! ¡Que viva el foro de Saucía! ¡Que viva la revolución! Compañeros, compañeras, hoy, 28 de julio, día en que nosotros y nosotras recordamos al gigante de Latinoamérica, en su 65 natalicio, al comandante Hugo Chávez Frías, no podemos sino rendirle homenaje justamente de esta manera, convirtiendo a Caracas en la capital de la patria grande, en la capital de la lucha y el debate internacionalista, antiimperialista y en combate permanente por el legado de nuestros héroes y heroínas, por los cuales alzamos la bandera de lucha y decimos nuevamente ¡Que viva el foro de Sao Paulo! Hoy acá, luego de debates, de encuentros, de intercambios, que seguros estamos, que darán nuevos bríos a la lucha en todo el mundo por la salvación de la humanidad, no podemos sino entonces pedir un minuto de aplausos por el gigante, por el comandante Chávez y con él por todos los héroes y heroínas a los cuales les hemos rendido tributos en este gran encuentro. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina, la escala de Bolivia por América Latina! Y con Nuestra América y la cantata, y con este aplauso, le damos la palabra a la compañera Mónica Valente, secretaria ejecutiva del foro de Sao Paulo. Gracias. Gracias, querido presidente Nicolás Maduro, nuestro querido presidente, me desculpa mi voz, me desperte afónica y he intentado hacer un voto de silencio, no sé si se habla así, oí toda la mañana para lograr llegar acá en esta maravillosa sombranidad. Quisiera cumprimentar el compañero Diosdado Cabello, primero vicepresidente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Cumprimentar también el compañero Adán Chávez, primer vicepresidente y secretario de Relaciones Internacionales. Cumprimentar a mi querido presidente Miguel Díaz Canel de Cuba. ¡Viva Cuba! Cumprimentar también la compañera, mi querida amiga Primera Combatiente Cilia. En nombre de quienes, cumprimento a todas las mujeres que acá están. Y decirle, querido presidente, que en primer lugar, agradecer desde el fondo de nuestro corazón por la realización del 25 Encontro de Foro de São Paulo acá en Caracas, Venezuela. Un aplauso caluroso, nosotros sabemos del esfuerzo que es organizar un encuentro de este tamaño, de este tipo, con participación de América Latina, Caribe y todo el mundo. Ya por sí solo, la realización del 25 Encontro de la realización del 25 Encontro acá es una estupenda victoria. Acá, presidente, que en 1998 se iniciaron nuestras victorias electorales que nos permitieron cambiar la cara de América Latina y Caribe. Y principalmente por el rol importantísimo, definitivo y trascendental de nuestro querido Comandante Chávez. Que hoy homenajeamos acá en su natalicio de 65 años y yo creo, queridos y queridas compañeros y compañeras, que la mejor manera de homenajear a nuestro querido Comandante Chávez es continuar su lucha, seguir sus pasos pela nuestra soberanía, por la participación popular y protagónica del pueblo, por el combate a la pobreza, por la integración entre nuestros países y en este momento especial y en este momento especial, por la no injerencia de las patas del imperialismo acá en esta patria soberana que pertenece al pueblo venezolano. En primer día de este encuentro ya decimos que estamos acá para decir al mundo y para el señor Trump, saque sus manos sucias de Venezuela. Acá hay un pueblo que sigue los pasos del comandante Chávez, liderado por el presidente, querido presidente Nicolás, el hombre de la paz. Y por lo tanto, no nos rendiremos, lucharemos hasta la victoria. ¡No me de más! 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 ¡No me de más paulo nuestros los participantes y las participantes de partidos políticos movimientos sociales movimientos populares de américa latina y caribe y de todo el mundo de hecho logramos construir una declaración final y un plan de trabajo presidente que yo creo que nos vamos a orgullar de esta profunda discusión yo creo que les van a entregar nuestras resoluciones no solamente a usted pero a los presidentes de los países donde el pueblo gobierna como venezuela cuba bolivia uruguay y nicaragua porque son las resoluciones que nos van a guiar unidos hasta la victoria empezamos el jueves conmemorando muy alegres y muy felices con la victoria del pueblo de puerto rico la victoria de la dignidad como ha dicho mi compañero julio muriente pero más do que hizo el inicio de la caminada de derrota definitiva del colonialismo en nuestra región y fue una noticia muy alvisare era con la cual empezamos nuestros trabajos del foro continuamos definiendo directrices en la lucha por la paz en la cola en colombia por el cumplimiento de los acuerdos de los acuerdos de 2016 la lucha por el fin del bloqueo criminoso a nuestro pueblo hermano de cuba y al asijamento de las sanciones estadounidenses también decimos al señor trump llega no aceptamos más eso respete la revolución cubana y el pueblo cubano conmemoramos también en chamos digo yo perdona mi portuñol medio atrapallado pero en chamos también por tres por por compañeros y compañeras que van que ya están pero van a enfrentar una batalla tres batallas electorales importantísimas este año y estamos por el compañero evo morales y compañero álvaro linera en las elecciones de 20 de octubre por la padre por la fórmula alberto y cristina en argentina en 27 de octubre y por la fórmula daniel y graciela en uruguay también es el 27 de octubre estas fechas 20 y 27 de octubre van quedar en la historia porque decían que habíamos llegado al fin del siglo del del ciclo progresista en américa latina y caribe hace unos dos años pero el compañero andrés manuel lópez obrador les enseñó que no 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 es el fin de nada después de 500 años de dominación recién empezamos a gobernar y poner el pueblo en poder en nuestra américa latina y caribe y vamos a seguir con eso también en este en estos tres días presidente nosotros hicimos un montón de reuniones resoluciones y estrechamos los lazos de solidaridad no solamente entre nosotros de américa latina y caribe pero también con los pueblos que luchan en todo el mundo y quisiera homenajear acá a todos los pueblos que luchan homenajeando y nos solidarizando como hemos decidido hoy con la lucha del pueblo palestino por su autodeterminación por la paz y que expresa nuestro profundo sentimiento de solidaridad tenemos que aprender con los compañeros de cuba yo decía una compañera cubana que ha estado en brasil hace unos 40 días en una actividad de solidaridad a lula por lula libre que una de las cosas más importantes que nos enseña la revolución cubana es que la solidaridad es un valor fundacional de la revolución cubana y tenemos que aprender con el pueblo cubano tuvimos un montón de reuniones importantísimas durante estos tres días de mujeres afrodescendientes pueblos originarios indígenas parlamentarios un montón de movimientos sociales en diálogo con fórum de san paulo podemos decir que fue casi un congreso mundial unitario entre la izquierda y los diferentes movimientos sociales progresistas y de todo el mundo así que también y finalmente con esto yo termino quisiera decir que una de nuestras luchas más importantes también en nuestra latinoamérica y caribe es la lucha por la democracia y por la paz y por la democracia también contra la perseguición política y judicial que sufren nuestros líderes como el compañero jorge glas en ecuador los presos políticos de argentina y más un montón de otros combatientes que están presos encarcelados injustamente y una de las nuestras lula libre y quisiera lula libre lula libre y quiero decir que el primer día cuando yo estaba caminando por la fiera de que hay en frente al teatro alba caracas con la exposición de todos los programas sociales del gobierno donde gané este gorrito maravilloso de las defensoras comunales de los derechos de los derechos de la mujer que he hecho que están de usar aquí en homenaje a este gobierno del pueblo que existe en venezuela pero una de las cosas más interesantes fue que yo estaba con esta con esta camiseta camiseta y gente del pueblo venezolano me vinha a abrazar y decir lula libre eso fue un gran alegría en mi corazón por eso muchísimas gracias por todo estos tres días y quiero decir una cosa que la primera vez que yo he venido a la acá en venezuela yo aprendí y nunca me olvidaré y nunca me olvidaré Chávez vive sigue gracias presidente aplausos este 25º edición encuentro latinoamericano movimientos de izquierda de todo el mundo se reúnen en la república bolivariana de venezuela hoy no sólo recordamos a nuestro gigante sino que allá y siempre presente en sus historias está otro compatriota que además de ser ese hermano que siempre es mencionado en las historias y en las travesuras también nos ha dado su ejemplo en el combate y en la construcción partidista el profesor adán chávez vicepresidente de relaciones internacionales del partido socialista unido de venezuela buenas tardes a todos y a todas gran abrazo bolivariano revolucionario chavista y anti imperialista no sólo mónica está un tanto difónica yo también un tanto porque estuvimos cantándole al presidente al comandante chávez ayer y hoy venimos llegando del cuartel de la montaña conmemorando los 65 años de nuestro comandante saludo mónica diosdado presidente maduro presidente díaz canel saludos a todas las delegaciones incluso yo les mandé a decir esta mañana en la plenaria que me disculparan espero que roy haya cumplido con la tarea le pedí al compañero roy que me disculpara y les informara que no estaba con ustedes en la plenaria porque estábamos cumpliendo con chávez en el cuartel de la montaña bueno y cantamos música llanera los pasajes de chávez los corridos de chávez ayer y hoy y eso entonces nos ha dejado un tanto difónico pero bueno aquí estamos cumpliendo con esta tarea presidente maduro presidente díaz canel todos y todas creo efectivamente que sobrepasamos las expectativas que nos habíamos fijado los objetivos de esta 25 edición del foro de sao paulo como lo dijimos el día de la instalación que pensábamos que lo íbamos a lograr creo que lo lo logramos muestra de ello el informe que nos ha dado mónica tremendo informe resumido pero donde contiene todo lo que hicimos en estos cuatro días de debates de reuniones de encuentros creo que podemos decir que efectivamente sobrepasamos esas expectativas en cantidad y en calidad en calidad por todo lo que decía mónica fundamentalmente los debates las reuniones bilaterales los encuentros la participación además de cerca de eso relacionado con la calidad y con la cantidad porque logramos tener aquí aquí están todos y todas presidentes cerca de 600 compañeros representantes de movimientos sociales partidos políticos de izquierda progresistas de todo el mundo la mayoría de américa latina y el caribe por supuesto pero hay representantes de todos los continentes del planeta una convocatoria con una participación fabulosa pero además hay que destacar que alrededor de 500 delegados y delegadas del gran polo patriótico de los movimientos sociales de venezuela estuvieron participando en todos los debates en todas las reuniones pero más importante que eso diría yo además porque los delegados las delegadas fueron seleccionados seleccionadas de común acuerdo jornadas interesantísimas de trabajo con el gran polo patriótico con los movimientos sociales pero también organizamos las actividades complementarias Mónica lo refería de alguna manera rápidamente pero es que allí en las instalaciones al frente del hotel alba donde se realizaron las reuniones formales del foro alrededor del teatro Teresa Carreño se montaron las carpas la muestra de los logros de la revolución las reuniones de complementarias foros charlas y por allí pasaron miles y miles de compatriotas venezolanos venezolanas algunos extranjeros también de los invitados internacionales que a veces dejaban un debate para ir a ver qué era lo que pasaba allí en los terrenos del Teresa Carreño sin descuidar los debates mejor dicho terminaban los debates y se iban al Teresa Carreño pero miles y miles de compatriotas de las comunas de los movimientos sociales de todas todo lo que es el poder popular en nuestro país una participación maravillosa hay que destacarlo entonces yo pienso que que podemos decir que estamos terminando entonces este foro de Sao Paulo con una gran motivación pero también con mucha alegría y de acuerdo con Mónica no hay mejor homenaje a nuestro comandante eterno que la realización de este foro los logros las conclusiones a las que se han llegado dentro de lo que es la calidad de esos debates se aprobaron diferentes documentos de los movimientos sociales del gran polo patriótico de partidos aliados nacionales e internacionales y el documento final donde se aprobó con mucha fuerza el apoyo a la revolución venezolana al pueblo venezolano al presidente constitucional Nicolás Maduro apoyo total y restricto que como los mismos compañeros lo han dicho en todos los debates entonces va más allá de la simple declaratoria un compromiso de lucha en el terreno que sea necesario pero dejando bien claro también que el apoyo a Venezuela es al mismo tiempo el apoyo a Cuba a Nicaragua a Bolivia y a todos los países que teniendo gobiernos progresistas reciben las amenazas los ataques del imperio norteamericano y sus aliados y también por supuesto el apoyo decidido en el terreno que sea necesario a todos los pueblos que siguen luchando por su libertad y su soberanía tremendo logro en este foro porque también aprobamos que esos apoyos están relacionados con un plan de acción política conjunto un plan que nos va a permitir que lo seguiremos fortaleciendo en los próximos meses porque vamos a seguir haciendo reuniones sectoriales regionales para avanzar en acciones concretas que nos permitan mostrar que efectivamente este foro de Sao Paulo no es solamente una reunión para el debate una vez cada año sino que y se han dado pasos importantes allí sabemos que hace falta seguir avanzando y con ese compromiso salimos de acá con acciones concretas ya aprobadas para poner en práctica entonces un plan de acción conjunta que muestre que estamos unidos en combate en lucha permanente para seguir defendiendo nuestras revoluciones para seguir construyendo donde tengamos que construir de tal forma que entonces por eso repito dicho así resumidamente que podemos irnos contentos felices seguros seguros que logramos y seguro también que sobrepasamos las expectativas propuestas y que entonces con esa unidad con esa disposición vamos a lograr que nuestro mundo se consolide en poco tiempo como un mundo verdaderamente multipolar en el tiempo que los mismos procesos decidan que los mismos procesos pero este mundo terminará de ser definitivamente multipolar como siempre nos decía y nos sigue diciendo nuestro comandante eterno en homenaje al gigante para seguir defendiendo la autodeterminación de los pueblos el respeto al derecho internacional el derecho a vivir en paz que tenemos todos y todas en nuestro continente y a nivel mundial así que sólo queda decirles un hasta luego ya algunas de las delegaciones sabemos que han tenido que retirarse muy pocos y pocas la mayoría están acá irán saliendo entre esta noche mañana es un hasta luego porque seguimos entonces en esa batalla diaria y permanente y seguiremos dándonos la mano los abrazos de solidaridad y de compromiso mutuo para esa lucha por la libertad y la soberanía viviremos y venceremos hasta la victoria siempre que viva chávez que viva fidel viva maduro viva díaz canel todos nuestros presidentes progresistas que viva nuestra américa que viva que viva la paz mundial muchas gracias y la plenaria del vigésimo quinto encuentro del foro de sao paulo recibe al compañero miguel díaz canel presidente del consejo de estado y de ministros de la república de cuba cuba si dios cuen Cuba sí, yanquis no, Cuba sí, yanquis no. ¡No lo puedes con él! Fidel, Fidel, el fidel, el fidel, el dos imperialistas no pueden con él. Fidel, Fidel, el fidel, el fidel, el dos imperialistas no pueden con él. Compañero Nicolás Maduro Moros, hermano presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Compañeros, compañeras y compañeros de la dirección de la Revolución Bolivariana. Compañera Mónica Valente, líderes latinoamericanos y caribeños y de otras partes del mundo que nos acompañan, compañeras y compañeros. Permítanme dedicar mis primeras palabras al comandante Hugo Chávez Frías, el gran amigo de Cuba. El hijo de América que cumple hoy 65 años en la eternidad. Nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, que lo quiso entrañablemente y que fue de los primeros en reconocer sus cualidades como líder al referirse a la aparición de un político extraordinario como Chávez en nuestra dolida región, lo ubicó junto a Bolívar y Martí en la batalla por el destino de la patria grande. Dijo Fidel, y cito, hace mucho tiempo albergo la más profunda convicción de que cuando la crisis llega, los líderes surgen. Así surgió Bolívar cuando la ocupación de España por Napoleón y la imposición de un rey extranjero crearon las condiciones propicias para la independencia de las colonias españolas en este hemisferio. Así surgió Martí cuando llegó la hora propicia para el estallido de la revolución independentista en Cuba. Así surgió Chávez cuando la terrible situación social y humana en Venezuela y América Latina determinaba que el momento de luchar por la segunda y verdadera independencia había llegado. Bolívar, Martí, Fidel, Chávez, ¿qué tienen en común estos hombres que siempre que nos convocamos a pensar nos sentimos obligados a citarlos y a beber de sus respectivos legados? Nuestra América, respondería Martí, quien la nombró así para distinguirla claramente de la América imperial que nos despreció y que nos desprecia más ahora como lo prueban el muro descomunal que se proyecta en la frontera sur, el maltrato atroz a los migrantes, la J.S. Borton, la Nica Art, la persecución financiera y la imposición arbitraria de aranceles a países de la región, la suspensión de ayudas al desarrollo, el bloqueo y la guerra sucia contra Cuba y Venezuela, entre otros actos de maldad sin límites. Pero hasta esa maldad se empequeñece cuando se reúne nuestra América, es decir, el diverso, plural y aportador mundo de los líderes partidistas progresistas y de los activistas sociales latinoamericanos y caribeños que desde los oscuros años 90 del siglo pasado decidieron construir este espacio unitario de la izquierda viva y actuante. Entonces parece más cercano el sueño de Bolívar cuando dijo yo deseo más que otro alguno ver formar en América Latina la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. El libertador también nos legó otra idea fundamental y vuelvo a citarlo. La unidad lo hace todo y por lo mismo debemos conservar este precioso principio. José Martí, que tuvo al libertador como inspiración y guía, fue el gran arquitecto y constructor de la unidad que faltaba en la pelea cubana por su independencia. Aunque murió sin ver el triunfo hasta en su última carta inconclusa, defendió apasionadamente la idea de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. De ambos, de Bolívar y de Martín, nutren Fidel y Chávez el ideario de nuestras revoluciones. Unidad e integración fueron sus grandes obsesiones y deben ser también las nuestras. Conozco que también son esas las obsesiones del Foro de Sao Paulo nacido de la necesidad de unidad y articulación de los partidos políticos y movimientos populares de izquierda de nuestra región para confrontar al imperialismo y a la derecha neoliberal hábiles en actuar bien coordinados a fin de destruir mediante métodos antidemocráticos, golpes de Estado, criminalización de líderes progresistas, fraude y manipulación de datos, todo cuanto construyamos en favor de la verdadera democracia y la justicia social. El consenso de nuestra América y todos los documentos nacidos del Foro de Sao Paulo dan fe de esas preocupaciones. La evaluación de los escenarios, la crítica y la autocrítica indispensables para avanzar han cristalizado en la dinamización que ha experimentado el Foro en los últimos años frente a la creciente ofensiva neoliberal y las grandes arremetidas imperiales. Compañeras y compañeros, Julio tiene singularidades, coincidencias en la historia que compartimos. Es el mes en que nace Simón Bolívar, libertador de América. Es el mes en que se firma el acta de independencia de Venezuela. Es el mes en que la generación del centenario de José Martí, encabezada por Fidel Castro, asalta los cuarteles de Santiago de Cuba y vayamos para reiniciar la revolución cubana. es el mes en que triunfa la revolución sandinista que acaba de cumplir 40 años y es el mes en que nace un día como hoy Hugo Chávez. ¡Gracias! 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 Nos convoca el foro de Sao Paulo en un julio extremadamente desafiante y aquí estamos, para acompañar la heroica resistencia venezolana y reclamar el fin del cerco brutal que le han impuesto. Venezuela es hoy la primera trinchera de la lucha antiimperialista. Nos convoca a condenar y demandar el levantamiento del bloqueo a Cuba. Nos convoca el foro a apoyar la rebeldía del pueblo boricua que más de 100 años de colonia yanqui no han podido enterrar. ¡Gracias! 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 El foro es un precioso legado de nuestros líderes y un mecanismo viable para contrarrestar los ataques de las fuerzas que quisieran implosionar nuestra valiosísima alianza. No olvidemos por un instante que estamos en la sediada Caracas en la mil veces atacada y cercada República Bolivariana de Venezuela. Por las calles de Caracas ayer caminaron en defensa de la heroica revolución bolivariana líderes y activistas sociales de los cinco continentes al lado de los legítimos representantes del pueblo venezolano. ¡Gracias! 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 Esa marcha no la captaron ni la difundieron las numerosas cámaras de las televisoras transnacionales que han hecho creer al planeta que el Estado venezolano no tiene poder ni seguidores en su tierra. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! Debe tenerse presente que asegurar la paz en Venezuela es equivalente a defenderla para toda la región. Respaldar y defender a Venezuela es enfrentar decididamente el retorno de la doctrina monro y el escalado imperialista contra nuestros pueblos. Hoy es contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, mañana será contra otros y al final irán contra todos. Estados Unidos amenaza y calumnia a Cuba y a Venezuela para no reconocer su fracaso en el intento por derrocar la revolución bolivariana y tergiversa la altruista cooperación que aquí y en más de 80 naciones nuestro país ofrece. Ninguna mejor tribuna que este foro para ratificar que Cuba no renunciará ni traicionará jamás a sus principios ni a Venezuela. ¡Viva la bandera! ¡Una sola 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 bandera! Aquí ratifico lo expresado el reciente 26 de julio en Bayamo hace solo dos días. El cerco se cierra cada vez más sobre nuestro país, como en torno a Venezuela, Nicaragua y cualquier otra nación que se niegue a aceptar el plan imperial para su destino. La administración de los Estados Unidos ha comenzado a actuar con mayor agresividad para impedir la llegada de combustible a Cuba. Nos quieren cortar la luz, el agua y hasta el aire para arrancarnos con sesiones políticas. No se esconden para hacerlo, declaran públicamente los fondos destinados a la subversión dentro de Cuba, inventan pretextos falsos e hipócritas para reincorporarnos a sus listas espurias y justificar el recruecimiento del bloqueo. En el colmo del cinismo apelan al chantaje. Los ciudadanos, ignorantes de la historia y los principios de la política exterior de la revolución cubana, nos proponen negociar una posible reconciliación a cambio de que abandonemos el curso escogido y defendido por nuestro pueblo, ahora como antes. Nos sugieren traicionar a los amigos, echar al cesto de la basura 60 años de dignidad. Cuba dice, no señores imperialistas, no nos entendemos. ¡Para cinc in하다! ¡Fa sí, franquitá! ¡Fa sí, franquitá! ¡Fa sí, franquitá! Partidos políticos y movimientos populares, hace menos de una semana representantes de un pequeño grupo de países de esta región ofendieron al foro de Sao Paulo. A esos les decimos que el foro está aquí y estará y tiene mucho que hacer porque es otra vez la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz. Esa luz es la unidad, el gran legado que nos dejaron nuestros próceres de Bolívar a Martí, Fidel y Chávez. Resulta insultante y muy cínica la reacción de esa derecha cipaya frente al encuentro del foro de Sao Paulo. Han inventado todo tipo de leyendas e insultos. Ellos, reyes de la conspiración, acusan a los participantes en el foro de lo que ellos practican a diario contra nuestros pueblos. Les debe de ver mucho que estos líderes de la izquierda, de todo el mundo, difamados, perseguidos, amordazados, con tantos compañeros y compañeras asesinados y desaparecidos, se atrevan a desafiar el mandato imperial de callar y tener miedo. No hay misterios, ni conspiración, ni planes de agresión e injerencia, ni nunca los ha habido en los casi 30 años del foro de Sao Paulo. En eso es experto el imperialismo y son expertas las oligarquías nacionales tan temerosas del pueblo que inventan causas falsas para encarcelar a los líderes populares en procesos espurios. Nadie se esconde para venir a esta cita por la paz, la soberanía y la prosperidad de los pueblos, porque no hay obra más noble ni que demande más sacrificios que la batalla por esos ideales que siempre han movido a las izquierdas del mundo. Como han documentado y debatido los asistentes al foro, es preciso articular la resistencia al neoliberalismo y al imperialismo en nuestras respectivas estrategias comunicacionales. Crear y alimentar las redes de la verdad frente a la ofensiva de la mentira. Las nuevas generaciones interactúan de modo natural y dinámico en esos ámbitos que hoy controlan y usan con las más perversas intenciones las fuerzas que nos adversan. En el cumpleaños 65 de Chávez, ese extraordinario comunicador que salió del corazón de la patria de Bolívar para devolvernos renacida la palabra y el sueño del libertador, no puede haber mejor homenaje a su memoria viva que un movimiento progresista de izquierda, democrático y diverso como los partidos y grupos sociales que lo integran, desatando la creatividad sin límites del pueblo para hacer su propio relato de la historia y la historia misma en la lucha común por la justicia. ¡Feliz cumpleaños, comandante! Los pueblos de Latinoamérica y del mundo hemos venido a celebrar tu nacimiento donde reposan tus restos. Tu poderoso ideal revolucionario está más vivo que siempre en tu querida patria y en todos los rincones del mundo que tocó tu apasionada palabra. Por la paz, la soberanía y la prosperidad de los pueblos, unidad, lucha, batalla y victoria, dice la consigna de esta cita, la número 25 desde que se fundó el foro. El desafío es convertirla por fin en la realidad de esta hermosa alianza de fuerzas. Cada vez que avanzamos un tramo, por pequeño que parezca en la conquista de nuestros proyectos de desarrollo en Cuba, decimos, y vamos por más. Igual sentimiento nos anima al valorar las potencialidades de esta magnífica fuerza que somos, actuando unidos y articulados. Marchemos siempre por más. Hasta la victoria siempre. Han sido entonces las palabras del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, en este encuentro del foro de Sao Paulo. Llamaba precisamente a la solidaridad internacional, a rechazar las agresiones constantes contra los pueblos progresistas de la región latinoamericana y de todo el mundo. En este aniversario 65 del cumpleaños, el natalicio del comandante y líder eterno de la revolución bolivariana Cuba ratifica la hermandad y la solidaridad. En la despedida del amigo, queda un adiós detenido. Para la partida del amigo que nos devolvió la risa. No hay adiós definitivo, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo, desparramado en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido un momentico a la misa y va a volver con Sandino, con Eche Martí y Bolivar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida, contra la cierpe que sueña, América dividida. El que levantó al mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo, nunca va a tener mediano. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada, con las frases que nos dijo, con campechanas sonrisas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. ¡Iba Chávez! Y en la voz del trovador cubano Raúl Torres, canción para el amigo. Esta patria está abordada de las frases de nuestro gigante Chávez. Y los senderos todos han dejado allí su huella y nosotros, su pueblo, seguimos ahora. Junto a nuestro presidente de paz, a quien recibimos en esta 25 edición del Foro de Sao Paulo. Al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, queridas compañeras, amigas, líderes y dirigentes, lideresas, queridos compañeros, amigos, líderes y dirigentes, de los movimientos, partidos y fuerzas políticas de la izquierda y del progresismo mundial. Es impresionante, de verdad, como decía Mónica Valente, muy valente, Mónica. Mónica Latina del mundo, Mónica Valente, gracias por ese empuje que le das a todas estas causas. Desde el PT, Partido de los Trabajadores de Brasil, envía desde aquí nuestro humilde, pero siempre amoroso, saludo a nuestro hermano Lula da Silva. Siempre amoroso y comprometido, saludo al pueblo de Brasil. Como decía nuestro compañero y hermano Adán Coromoto Chávez Frías, vicepresidente del área internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, de verdad ha sido impresionante el número de participantes. Nosotros aspirábamos y esperábamos unos 300 participantes. Bueno, han venido de los cinco continentes. Más de 70 países, más de 150 organizaciones políticas y más de 720 delegados y delegadas del mundo entero. Más del doble de lo que normalmente aspirábamos y esperábamos para un encuentro como este. Yo he seguido el encuentro lo más detalladamente posible, los debates de las mesas. Se ha transmitido por televisión, radio, redes sociales, a un alto nivel. Todos los deliberaciones, desde la instalación hermosísima, el jueves, con el discurso de Mónica, con el discurso de los compañeros puertorriqueños, quiero enviar un saludo al pueblo de Puerto Rico y las felicitaciones del pueblo bolivariano de Venezuela por su muestra de rebeldía. ¡Viva! ¡Adelante Puerto Rico! ¡Que viva Puerto Rico Libre! ¡Vamos por más, Puerto Rico! ¡Vamos por más! ¡Que viva la bandera de Puerto Rico! ¡Que viva la causa de la independencia puertorriqueña! Verdaderamente emocionante el discurso del compañero del movimiento independentista puertorriqueño. Ahí estuvimos viendo el discurso del compañero colombiano. Habían anunciado que venía Iván Márquez y Jesús Santrich. Me quedé esperando. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARE es bienvenida a Venezuela cuando quieran venir. Porque son líderes de paz. Claro que sí. Piedad Córdoba, cuando quieran, dile de mi parte. Bienvenidos a Venezuela, cuando quieran. Álvaro Uribe Vélez, ve a chantajear a la madre de Tarzán, porque nosotros no nos dejamos chantajear. Álvaro Uribe Vélez, ve a chantajear a la madre de Tarzán, ¿oíste? Claro que son bienvenidos. Me quedé esperando. Me alegré cuando supe que venían. Claro, lo supe por una declaración del paramilitar Uribe Vélez, del paramilitar Iván Duque. Los dos paramilitares, el presidente verdadero Uribe Vélez y el payaso Iván Duque, títere payaso, declararon que venía Iván Márquez y Jesús Santrich. Dije, qué bueno para que denuncien el asesinato de 250 combatientes de la FARC. Qué bueno para que denuncien el asesinato de 700 líderes campesinos y de derechos humanos en Colombia. Qué bueno para darle la mano y darle las gracias por la paz en Colombia. Qué bueno, dije yo. Pero no vinieron. Sí vino la FARC, cómo no. Saludos, pues. Mañana chantajear a la mamá Tarzán Venezuela es inchantajeable, compadre. Inchantajeable. He seguido todos los debates. Quiero agradecer todo el esfuerzo que han hecho al gran polo patriótico, al Partido Comunista de Venezuela, al Movimiento Electoral del Pueblo, al Movimiento Revolucionario Tupamaro, al Partido Patria para Todos, al Movimiento Evangélico Ora, al Partido Socialista Unido de Venezuela y al compañero Diosdado Cabello Rondón por el tremendo trabajo que han hecho. Gracias, Diosdado. Gracias a la Dirección Nacional en pleno. Un aplauso a la Dirección Nacional. Compañeros, compañeras, gracias. Buen esfuerzo a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias por todo el esfuerzo que se ha hecho para a la Unidad Popular de Venezuela, UPB, mis hermanos de la UPB, camarada, disculpen. Alianza para el Cambio también. Al gran polo patriótico, unitario, unido, combatiente. Al Congreso Bolivariano de los Pueblos, compañero Aristóbulo, Blanca Ecao, saludo al Congreso Bolivariano de los Pueblos, que es una instancia superior de unión de más de 400 organizaciones sociales. Un saludo, de verdad, a todos y a todas. Y de manera muy especial, un saludo a Cuba, la Cuba revolucionaria. A nuestro hermano presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, gracias por tu presencia. Díaz-Canel, gracias por todo el apoyo y la solidaridad de Cuba. Cuba y Venezuela, unidos por siempre. Gracias por tus palabras. Cuba y Venezuela, una sola bandera. Cuba y Venezuela, una sola bandera. He seguido todos los debates. He tenido oportunidad de ver algunas delegaciones. Hoy en la tarde, en la noche, veré a otras. Y mañana a otras, los que se vayan quedando. La dirección nacional, el compañero Diosdá, el compañero Adán, y todos los demás del equipo organizador, compañero Roy, todos, Julio, han estado atendiendo a cada delegación. Y ustedes han podido salir libremente a las calles. Ha sido un encuentro de calle. Muy importante. Ha sido un encuentro basado en la verdad, en la solidaridad y en el amor. En el amor fraterno, entre dirigentes y militantes de una causa, la causa humana. La causa del verdadero progresismo, la causa de la izquierda irredente y rebelde. Nosotros hoy estamos, creo, más unidos que nunca. Desde el punto de vista moral, espiritual, político. Y es fundamental, lo decía el presidente Díaz-Canel, la unión. La unión verdadera. Hacer todo el esfuerzo por la unión. La izquierda tiene fama de dividirse. O miento. La izquierda tiene fama de tener como un virus. Un virus. Para autodividirse. Como la máquina aquella del señor de Misión Imposible. En cinco minutos. Tenemos que superar ese estigma. Y lograr la unión de todas las fuerzas progresistas, revolucionarias y de izquierda, con un gran proyecto de transformación humana. Con un gran proyecto. Que logre unificar las fuerzas populares. Fue la gran lección de vida que nos enseñó nuestro amado comandante Hugo Chávez. Hoy hemos elevado oraciones por su espíritu inmortal. En el cumpleaños 65. Y desde aquí le damos un abrazo a nuestro querido y amado comandante Hugo Chávez. 65 años de batalla y los que faltan. 65 años nos dio una lección de vida. Aquel espíritu telúrico de aquel Hugo Chávez que conocimos en los años 90. Y que supo gestar siempre las dinámicas y la fuerza para unificar, para acrecentar siempre. El nivel de fuerza real. Chávez sufrió, ustedes saben, desde un principito, el sectarismo de mucha gente. Aquel tiempo lo rechazaban porque era militar. Un milico. Así le decían algunos. Lo rechazaban porque no era, en el estilo tradicional, marxista-leninista. Y Chávez supo abrirse camino. Desde el bolivarismo revolucionario. Estaba yo leyendo ahora, siempre leo y releo, un libro fundamental que les recomiendo a todos. Ojalá el Foro Sao Paulo, Dios dado, pudiera distribuir en varios idiomas. Este libro fundamental para entender el pensamiento político del movimiento bolivariano revolucionario 200. Para entender el chavismo, sus orígenes, de dónde venimos. El libro se llama El Libro Azul. Fue escrito por Hugo Chávez en el año 90 como una tesis en su curso doctoral en la Universidad Simón Bolívar de Estudios Políticos. Y aquí logra colocar en el año 90, en el mismo año en que se fundaba el Foro de Sao Paulo, el año del fin de las ideologías, el año de la caída del bloque soviético, del antiguo bloque de países socialistas de Europa del Este, el año de la caída del muro de Berlín. Comandante Hugo Chávez, modesto mayor del ejército, logra ilvanar un conjunto de tesis históricas, ideológicas, políticas, que fueron fundamental para el cambio total de la historia de Venezuela. El Libro Azul. Y yo se los recomiendo. Siempre lo leo porque Chávez siempre fue un hombre sencillo, humilde. No pretendió ser un gran intelectual, ni pretendió nada que él no pudiera sentir auténticamente. Por aquí yo estaba releyendo algo, compañero Díaz Canel, ¿no? Pesando su tesis, él cita a Simón Rodríguez, a Simón Bolívar y a Zamora. Tiempo de fin de las ideologías. Y alguna gente en la izquierda luego criticaba a Chávez porque no reunía las condiciones para ser miembro del foro de Sao Paulo. Pero el Chávez revolucionario, el Chávez profundo ya existía. Él cita a Simón Rodríguez, cuando Simón Rodríguez dice, ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América Española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno. Y originales los medios de fundar unos y otros. O inventamos o erramos. La América no debe imitarse vilmente, sino ser original. Pensamiento central en la filosofía bolivariana, chavista. Y más adelante le escribe, miren lo que escribe el comandante Chávez. 36 años. Estudiaba con Eduardo Piñate. Eduardo Piñate, hoy ministro del trabajo, fue compañero de clase en la Universidad Simón Bolívar. Bien, éramos amigos, Piñate y yo, militantes de la Liga Socialista, y él a veces nos decía, allá en el curso hay un militar que habla raro. Naguara, Piñate. Habla raro, ¿verdad? Mira la revolución que hizo en el mundo. Menos mal que hablaba raro. Dice el comandante Chávez de este libro. En el prólogo de este libro fundamental, de las tesis ideológicas, políticas, programáticas del movimiento bolivariano, dice, año 90 vivimos efectivamente una era donde las ideologías parecieran extinguirse. El fin de las ideologías, así la han llamado no pocos estudiosos de la época. El fenómeno adquiere mayores proporciones en América, particularmente en Venezuela, donde la gran mayoría de los partidos políticos derivaron en organizaciones de corte populista totalmente vacíos de contenido ideológico. Por otra parte, se han dado persistentemente la tendencia en nuestros pensadores contemporáneos de buscar modelos en otras latitudes para importarlos y tratar de implantarlos en nuestras sociedades. Mientras tanto, nuestros pueblos se han ido alejando cada vez más de sus raíces históricas, allí donde seguramente se encuentran las claves para descifrar el terrible enigma que nos mantiene en unir y venir por el abismo de la historia ya a las puertas del siglo XXI. Palabras de un profeta. ...dónde rumbo precisos a las sociedades y a las naciones. Y es precisamente en este marco desideologizado y con el propósito de hallar recursos válidos para que nuestro pueblo avance por el mapa intrincado y complejo del futuro que nos hemos atrevido a invocar un modelo ideológico autóctono y enraizado en lo más profundo de nuestro origen y en el subconsciente histórico del ser nacional. En la médula del pensamiento de don Simón Rodríguez se encuentra el simiente de un proyecto de sociedad basado en la educación popular y en la creatividad. Simón Rodríguez concibe la idea concreta de la república y talla las formas del nuevo Estado Nacional. El bolivaranismo. El bolivaranismo. Y va surgiendo como fórmula, como respuesta autóctona propia de Venezuela a la crisis del modelo de dominación, del modelo proimperialista, rentista petrolero que se impuso en Venezuela. Digo porque es muy importante conocer no solamente la realidad superficial la que a veces se ve sino conocer la realidad profunda y saber que el movimiento bolivariano fundado por el comandante Chávez el chavismo que es el bolivaranismo del siglo XXI fundamentó tesis fundamentales en nuestra propia historia nacional, en la propia búsqueda histórica que hicieron nuestros libertadores y de allí se fue amalgamando un proyecto histórico de gran calado. Todo esto es muy importante para nosotros, compañeros, compañeras del Foro de Sao Paulo porque Venezuela es víctima de la campaña más brutal de manipulación, mentiras y face news que se haya hecho en muchas décadas o siglos contra un proceso político. Venezuela es el centro de la guerra y en el marco de la guerra de carácter no convencional Venezuela es víctima de una campaña mediática brutal que recorre todo el continente que recorre todos los medios de comunicación las redes sociales y que impacta la conciencia de los pueblos de los partidos, de los líderes no es nuevo esta campaña nuestra revolución tiene el poder por lo menos 20 años la campaña contra el comandante Chávez tildándolo de terrorista de dictador más de 20 años, mucho más desde siempre prácticamente le tocó él ser víctima de campañas denigratorias pero lo que sí es nuevo es la intensidad de las mentiras que se dicen y la continuidad de la campaña que se hace en todos los países del mundo en todos los países de América Latina y el Caribe sin excepción o miento el tema Venezuela pasó a ser un tema doméstico en Argentina en Brasil en Uruguay en Colombia no, en Colombia no, en Colombia no se habla de los temas colombianos en Colombia se habla de Maduro el dictador Maduro en Italia en España en Portugal y expliquémonos pero de una campaña tan brutal primera pregunta y en segundo lugar ¿quién dirige esta multimillonaria y brutal campaña contra Venezuela? ¿quién? ¿por qué lo hacen? temas importantes que sé que ustedes han debatido temas importantes que yo sé que ustedes debaten todos los días en sus países y yo quiero agradecer con mucha fuerza de espíritu a nombre del pueblo de Venezuela la valentía de todos ustedes señores y señoras delegados del mundo al venir a Venezuela a defender la verdad a encontrarse con la verdad y a volver a sus países a decir Venezuela está de pie Venezuela está luchando Venezuela está venciendo gracias queridos hermanos y hermanas del mundo hay gente que cede que le da miedo tomarse una foto con Venezuela porque Maduro es un dictador y dicen Maduro es un dictador y repiten las mentiras de Donald Trump no es una ofensa a mí se da la dictadura del proletariado y no me he dado cuenta que instalamos se da la dictadura del proletariado la tesis de Carlos Mar Dios dado que vamos a tener que instalar la dictadura del proletariado la dictadura antiimperialista del proletariado no es una ofensa a mí a mí me resbala las estupideces que dicen los estúpidos de que yo soy un dictador son unos estúpidos los que lo dicen me resbala es una ofensa al pueblo de Venezuela y el pueblo de Venezuela merece ser defendido con pasión con indignación porque el pueblo de Venezuela no aceptaría jamás una dictadura en nuestro país el pueblo de Venezuela es un pueblo de cultura democrática de práctica democrática es un pueblo de valores rebeldes valiente si alguien pretendiera imponer una dictadura le vería la cara al pueblo de Venezuela de frente como la vieron aquel 11 de abril del año 2002 que se impuso 47 horas aquí en este palacio presidencial se pretendió imponer una dictadura y salió el pueblo rebelde y democrático con el pecho le puso a las balas y derrocaron en 47 horas lo que pretendió ser una dictadura apoyado por el mismo imperio gringo y por la misma oligarquía y la derecha que hoy nos ataca es importante conocer nuestros procesos que se conozca la verdad que se defienda la verdad yo le decía ayer a una delegación de Europa compañeros europeos que nos reunimos diputados líderes de Europa había de España mi saludo a España siempre en España me quieren mucho 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 yo aparezco en estos días hicieron una entrevista una encuesta en unas televisoras ya ¿no la vieron? ¿no la tienes por ahí Jorge Rodríguez? ¿Jorge? ¿no me contesta? ¿me contestas al dictador por favor? si no va a la mazmorra mira no tenemos esa encuesta por ahí no la tendrás es una encuesta que hace una televisora una televisora un periodista pícaro él y se va por varias ciudades de España preguntando a la juventud dos preguntas ¿quién es el presidente de Portugal? ¿ustedes que Portugal está al lado de España? así como Colombia al lado de Venezuela miren de las 20 personas que entrevistó ninguno supo el nombre del presidente de Portugal ¿cómo se llama el primer ministro de Portugal? ninguno supo cómo se llamaba el primer ministro de Portugal y a todos le preguntaron ¿cómo se llama el presidente de Venezuela? Maduro 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 todos contestaron Maduro yo me lanzo en España y le gano a Pedro Sánchez las elecciones que quiere convocar para noviembre me lanzo y gano en España estoy pensando sacar el pasaporte español y lanzarme en las elecciones en España y le gano a Pedro Sánchez me lo he hecho en Caldeñame ¿cómo dice? en Caldeñame ¿cómo que se dice? en Caldeñame me lo he hecho que ellos averigüen que es Caldeñame allá Maduro amenazó a Sánchez ahora dice el noticiero de la noche hoy Maduro amenazó a Sánchez el dictador Maduro amenazó a Sánchez con lanzarse y ganarle los españoles debemos protestar y comérselo en Caldeñame y comérselo en Caldeñame el ñame parece que es parte de la bomba atómica que él está haciendo con Corea del Norte inventan cualquier cosa una campaña brutal pero yo estoy seguro siempre tengo fe seguridad absoluta compañero Díaz Canel que la realidad la verdad puede más que cualquier mentira que cualquier campaña y la verdad de la revolución bolivariana su carácter democrático constitucional humanista la verdad del pueblo venezolano que vive en paz deseoso de hacer su revolución podrá y prevalecerá a toda esta campaña asquerosa que hay contra Venezuela en este tiempo histórico y al final nosotros tendremos la bandera de la verdad y de la victoria estoy seguro de eso cuestión de tiempo es cuestión de tiempo y hay que construir ese nuevo tiempo histórico varias etapas ha pasado el foro de Sao Paulo una etapa de nacimiento búsqueda y batalla años 90 articulación de Brasil Cuba Nicaragua El Salvador Venezuela Colombia todos los años 90 de lucha contra el ALCA en América Latina de lucha contra el neoliberalismo contra el Fondo Monetario Internacional de verdad cuando uno ve la trayectoria histórica de esos años 90 y como surgió al unísono de cada país aquella fuerza telúrica en lo social en lo político como surgió un nuevo liderazgo como surgieron fuerzas reales en el campo de la política en el campo de lo social uno se queda admirado porque se decía que era el fin de las ideologías se impuso un mundo unipolar y se dijo que el neoliberalismo era el pensamiento único y fuera el neoliberalismo no había alternativa y empezaron muchos mucha gente flojita no sé si eso tiene traducción al inglés mucha gente cobarde también eso sí tiene traducción empezaron a ceder y empezaron a hablar el lenguaje que querían entonces los neoliberales y empezaron a jugar el juego que querían los neoliberales cuánta gente se quebró y quedaron en el camino aquí en Venezuela daba tristeza daban ganas de llorar a veces daba asco no voy a nombrar a nadie porque muchos de esos protagonistas de la izquierda cobarde ya partieron de este mundo ya murieron y por respeto a su memoria ni siquiera los voy a nombrar algunos de ustedes se pueden imaginar y fue en medio de ese proceso que surgió con mucha valentía con mucha perseverancia un Chávez un movimiento bolivariano que surgió un Lula un partido de los trabajadores que resurgió con fuerza el peronismo y las corrientes peronistas auténticas que resistió la Cuba de Fidel en el periodo especial luego vino como una segunda etapa de victorias y de acceso al gobierno por la vía electoral de diversas fuerzas políticas coordinadas y agrupadas en el foro de Sao Paulo y que se demostró que se demostró y lo digo con humildad que la izquierda es superior muy superior en su capacidad de gobernar y atender los asuntos de las mayorías que todas las oligarquías y derechas que han gobernado nuestros países se vieron se vieron se vieron los mejores gobiernos populares de justicia de igualdad de democratización de la vida económica y social de todos los países cada quien a su modo cada quien con su forma y se elevó al más alto nivel los niveles de integración latinoamericana y caribeño los niveles de unión latinoamericana y caribeño a un punto que jamás habíamos visto y luego vino una tercera etapa algunos dicen que esa tercera etapa empezó con el golpe de estado el 28 de junio del año 2009 en Honduras contra el compañero Manuel Zelaya el intento de golpe de estado contra Rafael Correa el intento de golpe de estado contra Evo Morales el golpe de estado contra el compañero Fernando Lugo en Paraguay nuestra amada Paraguay ahí empezó un proceso de contraofensiva imperialista neofascista contra los procesos progresistas humanistas revolucionarios del continente y sin lugar a duda así lo creemos sufrimos un golpe tan duro como cualquier golpe de estado o más con la partida física de nuestro comandante Hugo Chávez Fría que era luz fuerza energía luego después vinieron el golpe de estado en Brasil contra la compañera Dilma Rousseff la ofensiva la ofensiva criminal para meter preso a Lula la pérdida de Argentina y se configuró en el continente un cuadro inimaginable para muchos yo fui testigo de muchas conversaciones compañeros como canciller entre el comandante Chávez y todos los líderes líderes en el poder y líderes en la lucha que todavía no son presidentes seguramente llegarán a ser más adelante fui testigo tengo mis notas de paso algún día que tenga tiempo voy a publicar todas esas notas de las conversaciones y Chávez a veces hacía ejercicio libre de pensamiento y les decía compañeros cuidemos cada paso cuidemos los procesos garanticemos la continuidad de los procesos insistía y después Chávez qué y para el 2020 qué y para el 2030 qué y Chávez pensaba en 30 años en el proceso de unión y de liberación continental y de unión y de liberación humana quizás se han cometido errores todos hemos cometido errores y esto lo digo porque los errores deben ser lecciones para ver el futuro y quizás en el momento de efusividad de alegría de aquel periodo histórico de mayor avance jamás visto de la época de la independencia en la unión la integración y la felicidad de nuestros pueblos nadie pensó en la posibilidad de una contraofensiva oligárquica de la derecha fascista y de que tuviéramos una situación como la que hemos vivido así que hay que pensar en presente hay que pensar en años y hay que pensar en siglos hay que pensar en pueblos y hay que pensar en futuro y prepararnos yo estoy seguro quizás esa es una tercera etapa que estamos viviendo Diosdado dijo en su programa correcto bueno ni hablemos de ese Abasofia esa es una Abasofia que no la podemos nombrar aquí la Abasofia de Lenín Moreno en Ecuador se infiltró y traicionó a Rafael Correa pero el pueblo hará justicia en su momento los pueblos son sabios y en Ecuador habrá justicia contra la Abasofia y el traidor de Lenín Moreno tengan la seguridad hemos vivido como una tercera etapa y hemos demostrado nuestra capacidad para democratizar los países en lo económico en lo social en lo político en lo cultural hemos demostrado nuestra capacidad para unirnos e integrar nuestra fuerza hemos demostrado la capacidad para renovar la esperanza de otro mundo de otra humanidad hemos estado en este proceso que ha sido particularmente difícil y debemos prepararnos compañeros debemos prepararnos decía Diosdado en estos días por qué y lo decía hoy día Janel por qué la derecha chilla ¿cómo traduciría en inglés chillar qué dice Bruno Rodríguez que sabe tanto inglés chilla chillar ¿por qué chillar? aquí está el nieto de Mandela ¿cómo se puede decir chillar en inglés? la derecha la derecha grita desesperada declaraciones comunicados pronunciamientos que el foro de Sao Paulo que el foro de Sao Paulo llamaron por teléfono a diputados gobernadores líderes para decirle no vaya embajada norteamericana vería con buenos ojos si usted no ir a Caracas si no hubieran venido dos mil pero se impuso la valentía el arrojo la verdad el amor y la solidaridad y estoy seguro con trabajo con paciencia con toda esta fuerza espiritual que tenemos estoy seguro que así como vivimos una primera etapa de resistencia contra el neoliberalismo y paramos el alca estoy seguro que así como vivimos una segunda etapa de gobiernos populares exitosos y superiores estoy seguro que como estamos viviendo esta etapa con dignidad en las calles luchando vendrá una nueva y cuarta etapa de contraofensiva de los pueblos de américa latina y del caribe vendrá una nueva etapa del foro de sao paulo donde iremos al poder político democráticamente todos los partidos y movimientos del foro de sao paulo no tengo duda de ello vendrá una cuarta y definitiva etapa de liberación de nuestro pueblo estoy seguro estoy seguro estoy seguro eso lo estaba hablando en estos días con Evo Morales le envío mi saludo a Evo Morales al comandante Daniel Ortega Saavedra al comandante Raúl Castro Ruz desde aquí porque si son bárbaros me acusan de dictador y de dictadura venezuela y resulta que nosotros tenemos el récord mundial de elecciones 25 elecciones en 20 años y con votos hemos ganado 23 elecciones claro el único medidor de una democracia no son elecciones y es un medidor importante aquí tengo un grupo de gobernadores Yeliza Santaella de Monagas gobernadora Omar Prieto del Zulia de los que puedo ver desde aquí la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas si yo soy dictador ustedes también son dictadores no voy a quedarme yo solo que ellos los eligió el mismo voto del pueblo le ganamos a toda la oposición unida en Monagas en el Zulia en Lara entre otros estados 19 de 23 estados ¿cómo se llama eso? ¿dictadura o democracia? A Bachelet Mr. Bachelet Miss Miss perdón Miss Bachelet hay que hablarle en inglés porque ella piensa en inglés una puñalada fue lo que nos metió Bachelet se vino con su carita sonriente para acá y terminó firmando un monstruo de informe lleno de mentiras de falsedades insustentable 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 si usted quiere conocer la realidad de Venezuela vaya a las calles de Venezuela vaya a los barrios vaya a los campos vayan a ver al pueblo digno educado culto trabajador noble de Venezuela así que es un reto tremendo nosotros entendemos así y cada quien debe entender su papel el papel que le toca jugar a nosotros nos toca jugar el papel de la resistencia total en todos los campos y déjeme decirle que la embestida enemiga ha sido cruel la persecución financiera la persecución comercial petrolera no tiene parangón contra Venezuela y contra Cuba nos persiguen todos los días la persecución y ahora el espionaje militar a esta misma hora que estamos reunidos debe estar pasando el avión espía estadounidense vamos a saludarlo el avión que envían ellos y que hoy dijo Craig Feller comandante del comando sur que enviaban ese avión para saber la situación de Venezuela o sea que ellos se enteran de lo que pasa en Venezuela a través de un avión muy bien los felicito les va muy bien con su avión sigan así la prepotencia militar pero déjenme decirle a ustedes que hagan lo que hagan digan lo que digan estamos preparados tenemos la fuerza moral espiritual tenemos el poder para decir para decir hagan lo que hagan digan lo que digan la revolución bolivariana junto a nuestro pueblo seguirá de pie victoriosa avanzando en resistencia victoriosa tengan la seguridad gracias a ustedes por su amor por su hermandad clausuro este exitoso foro de Sao Paulo recibiendo el amor de ustedes y entregando el agradecimiento y el amor del pueblo de Venezuela que viva que viva el foro de Sao Paulo que viva la unión de los pueblos que viva el legado eterno de nuestro cumpleñero comandante Hugo Chávez hasta la victoria siempre hermano muchas gracias gracias muchas gracias adelante con fe con fuerza que nos pertenece la vida dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín y delante de la...